Ingrid Coronado desató la polémica cuando publicó en Instagram una imagen donde aparece mostrando su lado más entretenido. La conductora de Venga la Alegría posó elegantemente y jugó un poco con la cámara, y se levantó un poco el vestido. Aunque no muestra nada más, varios seguidores comentaron la imagen. ¿Qué es la conductora de Venga la Alegría? ¡Suscríbete al canal!